Muy buenos días amigos de la agencia andina, estamos ya en la tercera fecha de la convención minera Perumín número 33 que se realiza acá en las instalaciones de la Universidad Nacional San Agustín, cuyo evento hoy día arranca en el ciclo de conferencias con su plato fuerte, la exposición de la ministra de Economía y Financias Claudia Cooper, que estará exponiendo sobre el tema, cómo están los mercados, qué se espera, que contará con la opinión de expertos del sector. También se desarrollarán otros conversatorios, Gobernanza Territorial, Consulta Previa y Minería Informal, con la participación de los viceministros de Minas, Ricardo Lavó, y el viceministro de Gobernanza Territorial, Javier Fernández Conchas. Por la tarde habrá otro conversatorio, proyectos de nueva generación, con expertos ejecutivos de compañías mineras, como Víctor Govis, de Compañía de Minas Buenaventura, Ignacio Bustamante, director general de Hoshield Mining, y Tito Martins, el CEO de Botanin Metal Holding. Recordemos que también se desarrollan otros encuentros paralelos, como el encuentro tecnológico, el encuentro ambiental, el encuentro social. Y amigos de la agencia andina, estaremos nosotros informándoles minuto a minuto lo que acontece en esta tercera fecha del Perú Min, que se desarrolla, como sabemos, desde el 18 al 22 de septiembre en la ciudad de Arequipa. Informo para ustedes, Cristian Ninahuán Cabreú, con las cámaras de Estefanía Chau.